¡Ah! ¡Hit! ¡Que su alma tiene trestada! ¡Vieren cantar madrugada! ¡Enamorando a la luna! ¡Esta es la cueca del bellito, compá, ¡eh! ¡Béjale! 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 Canta el gallo en la mañana Por un amor sin fortuna Por un amor sin fortuna Porque ha soñado que anoche No ha depreciado la luna Canta el gallo en la mañana El gallo de las pasiones enamorados Tu nación a la luna le ha regalado La gallo de las pasiones enamoradas Le ha regalado sin la luna bella Le ha regalado en la ploma por dos estrellas Allí su ilusionado ya ha llorado